En la figura, el polígono A se desplaza hasta A'. Ahí tenemos el polígono A, se desplaza hasta el polígono A'. ¿Cuál es el vector de desplazamiento aplicado? Entonces, para poder determinar el vector de desplazamiento, trabajamos con uno de los puntos de este polígono, puede ser ese punto, que lo señalamos como P, y su imagen respectiva en la figura trasladada, que va a ser entonces P'. El movimiento primero tenemos que verlo con respecto al eje X, la traslación, o sea, ver si la traslación es hacia la derecha o hacia la izquierda, en este caso es hacia la izquierda, y después con respecto al eje Y, o sea, si el movimiento siguiente, la traslación siguiente es hacia arriba o hacia abajo. Bien, entonces, este punto P, vemos que se trasladó 1, 2, 3, 4, 5 hacia la izquierda. Cuando el movimiento es hacia la izquierda, entonces se habla de menos 5. 5 hacia la izquierda y después 1 hacia abajo, 1 hacia abajo, que también corresponde entonces a 1 negativo. Recuerden de que los signos lo determinan si los movimientos son hacia la derecha, positivo, hacia la izquierda y hacia arriba, positivo y hacia abajo, negativo. En este caso fue hacia la izquierda, o sea, negativo, y después hacia abajo, por lo tanto, negativo. Menos 5, menos 1. Y uno puede verificarlo con cualquier otro punto y tendría que darnos lo mismo, por ejemplo, con este punto que le podemos colocar Q, su correspondiente Q', menos 5, menos 1. O sea, 5 a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5 a la izquierda, y 1 hacia abajo, y llegamos entonces a Q'. ¡Gracias!